Buenas equipo, en este vídeo vamos a realizar una sesión de pilates mat con el rulo. Nos sentamos sobre el rulo, sentimos los isquiones clavaditos sobre él y al mismo tiempo sentimos como si vivimos una cuerda en la colonia de la que nos están tirando hacia el techo continuamente, hombros encajados con una larga hombro apretado y desde aquí vamos a empezar moviendo un poquito hombros, haciendo círculos hacia atrás sin crear tensión en los trapecios. Respirando profundo, siempre pensando en la elongación axial, creciendo desde tu coronilla hacia el techo, te quedas con las escápulas conectadas, los isquiones bien clavados, que no se eleve el isquión, ninguno de los dos, inhalo, conecto y exhalando, flexiona el brazo que se apoya sobre el rumbo y con el otro brazo busco el estiramiento lateral. En el inhalar, creces de nuevo a la vertical y cambia hacia el otro lado, flexiona el brazo y apoyo, perdón, brazo lejos de oreja, busco pintar un gran arco con mi columna y crezco. Lejos, buscando ese estiramiento, cerrando bien las costillas sin hundirme en el hombro. Y exhala, hombros lejos de orejas, inhalando, crezco a la vertical. Exhalo y ahora añado la rotación. Y al inhalar, deshaces la rotación y creces otra vez. Arriba, exhalo, flexión lateral y roto. Y al inhalar, deshaces la rotación y vuelves a la vertical. Exhala, profundo tu abdominal en todo momento, la pelvis sigue mirando al frente de los hombros, lejos de las orejas. Exhala, controla tus escapulas conectadas. Abre el pecho y alarga tu columna una más a cada lado. Exhalo y roto. Desde la columna dorsal, en línea con la vertical. Y una vez más, hombros encajaditos, inhalo, crezco a la vertical. Fenomenal. Y desde aquí nos vamos a ir con cuidado tumbando sobre el rulo, la cabecita siempre que quede dentro del rulo, ¿sí? Así que me siento en una esquinita y poco a poco nos vamos tumbando a boca arriba. Fenomenal. Pies al ancho de las caderas, mantenemos el dentro, ¿vale? El saco largo, el ombligo apretado y primero me estabilizo un poquito, me familiarizo con el rulo, siendo la inestabilidad que me crea y conecto bien mi centro para controlar esa inestabilidad. Bracos largos activos en los grados del cuerpo, peso en el punto occipital, las escápulas abrazan el rulo suavemente, los hombros están lejos de las orejas, damos peso al sacro y a las plantitas de los pies. Al inhalar, conecto suelo pernico transverso y exhalando, tira del pulmín hacia ti y la lumbar se apoya en el rulo, aprieta el culete y sube a la base de tus escápulas. Rodillas largas a la parte de enfrente, glúteo fuerte, ombligo apretado. Toma aire y al exhalar, hunde el esternón y vas dejando la huella de cada una de tus vértebras sobre el rulo, sin prisa, sin saltar ni ninguna. Bueno, apoyas el sacro y recuperas el centro. Otra vez, conecta tu centro y bascula, aprieta el culete, voy subiendo a la vez que exhalo, el peso no pasa de los hombros, rodillas largas, toma aire y echando el aire, articula tu columna. Siguiente cosa, apoya cada una de las vértebras sobre el mar y no te olvides de tu zona lumbar. Dos más, exhalando, bascula, aprieta el culete para subir, rodillas largas, ombligo apretado, brazos activos y exhala, articula, sin prisa, sintiendo tu columna, cómo se va moviendo, vértebra a vértebra. Y esta vez nos quedamos arriba, exhalando, primero bascula, la lumbar se apoya y subo, glúteos activos. Y desde aquí, rodillas alineadas, pelvis estabilizadas, fíjate al exhalar, brazo derecho, se aline al techo, muñeca todo el hongo en la misma línea, escápula conectada y alineadas, bajas. Y exhalo, cambio, brazo izquierdo arriba, rodillas largas, ombligo apretado. Subo, movimientos lentos, fluidos y controlados. Y las dos a la vez, exhalando en los dos brazos, inhalando, bajas, eso es, despacito, sin prisa, controlando el movimiento. Exhalando, profundiza, abdominal aprieta bien el culete, que no se me caigan los talones. Exhalo. Inhalo. Y esta vez te quedas con los brazos arriba, y además, al exhalar, elevas los talones. Inhalo y apoyo. Exhalo, elevo talones, relaja los hombros, aprieta el culete. Exhalo. Y al inhalar, apoyas. Y controla que los tobillos no se vayan hacia afuera. Manténlos alineados. Venga, y cuatro más, los dos talones se elevan a la vez. Y al inhalar, despacito, baja. Y tres. Y baja. Y dos. Movimientos suaves. Última vez. Fenomenal. Apoyan los talones, exhalando, bajas articulando, pero los brazos se quedan arriba. Las palmas se miran, hombros lejos de orejas, y trabajamos la movilidad escapular. Inhalando. Tira de los deditos al techo, los hombros se desencajan, y exhalando, abrazo suavemente, y los rumbo entre mis escápulas. Suavemente, no seáis bestias. Cuidadito con las escápulas. Inhalando, deditos al techo, hombros se anteriorizan, y exhalando, hombros atrás conectando. Inhalo. Y exhalo. Abrazando el rumbo conectando las escápulas. Movimientos suaves. Siente cómo esas tensiones de la zona alta las vamos liberando. Gracias a la movilidad y al automasaje que nos hacemos mediante el rumbo. Tres más. Conecto. Dos. Conecta. Codos estirados, ¿eh? Trabajo desde la cintura escapular. Última vez. Y te quedas con las escápulas conectadas, con lo cual, hombros están atrás y debemos de las orejas. Toma aire, conecta. Y ahí exhala. Los brazos se alinean con las orejas, las costillas no se elevan, y alinean la tinta o gran círculo hasta la posición inicial. Exhalo. Flexión de hombro y abro un círculo con las palmas hacia arriba. Me veo los brazos de reojo. No lleven los brazos más atrás para no perder la posición de la escápula y para que el hombro no sufra una vez más. Y última. Exhalo. Inhalo. Abre el círculo. Y cambiamos el sentido. Al coger aire, manos a cadera, somos atrás. Y exhalo con las palmas hacia arriba, apriento un gran círculo a la posición inicial. Inhalo. Manos hacia adentro, las palmitas hacia adentro, pero cuando abres el círculo, las palmas hacia arriba. Y tres más. Sigo masajeando en toda esa zona alta de mi espalda, liberando la tensión en trapecios, en dorsales y en cervicales. Y nos quedan dos más. Movimientos controlados. Exhalando. Palmas hacia arriba, rimos ese círculo. Y una vez más. Exhalo. Arriba. Bajo ya los brazos y subo. Pierna derecha, tengo el top. Brazo izquierdo, brazo contrario, se alinea al techo. Y desde aquí, como si tuviese un taco detrás de la rodilla, desde la cadera, punto un arco, toco, inhalo y subo. Exhalo. Toco. Inhalo arriba. Exhalo. Desde tu caderita, sin perder el ángulo profundo, tu abdominal. Exhalo. Tres más. Dos. Última vez. Vale. Y ahora bajas la pierna, bajas el brazo y cambio. Subo pierna izquierda, te he vuelto. Brazo derecho. Estabilízate. Y desde tu cadera exhalo. Toco con los deditos, inhalo y lungo. Desde la cadera. No desde la rodilla. Mantén todo el tiempo el ángulo. El ombligo está escondido. Peso en el punto occipital, relaja el cuello. Cuatro más. Venga, respirando profundo, controlando el movimiento. Tres. Escapulitas conectadas, hombros atrás, lejos de orejas. Una vez más, ya te quedas con la pierna arriba, bajas el brazo y subes también la otra pierna. La pierna, senta y vuelto, al ancho de las caderas. Y hacemos lo mismo alternando. Ombligo apretado, exhalo, baja, toco con los deditos, sin algo bueno. Si veo que pierdo la curva que me tira la espalda, que se me agombra el abdominal, bajo un poquito menos. No hace falta que llegues hasta abajo, ¿sí? Siempre estabilizando. Desde el centro, sin tirar de la espalda, sin tirar de la lumbar. Y nada. Profundo ese abdominal. Eso es. Exhalo. Cuando he hecho el aire, las costillas se cierran el centro y abajo, y el ombligo se va más adentro y más arriba. Sigo pintando el arco desde la cadera, sin perder ese ángulo. No muevo desde la rodilla, ombligo apretadísimo, escápulas conectadas. Dos más con cada pierna. Ya lo tienes. Exhalo. Inhalo. Shh. Última vez. Bien. Buen trabajo. Y desde aquí, bajo una pierna, bajo la otra. Manos detrás de la cabeza. Sin abastar la zona lumbar, conecto solo pélvico y transverso, y sin tirar del cuello. Encogemos abdominal, hasta la puntita inferior de las escápulas. No subas más de 30 grados. Exhalo. Inspiro. Profundiza tu abdominal en cada exhalación. Te quedas arriba. Y desde aquí, sin bajar, pequeñitos, queriendo esconder un poquito más el ombligo, no bajes, ni tires del cuello, esconder un poco más el ombligo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sin tirar del cuello, relaja la persona que haga la mano, y ocho más. Uno, dos, tres. Último apretado, saco largo, no aplastes la lumbar. Seis, sin tirar del cuello, siete, ocho, cojo aire, bajo, y me bajo con un miradito del rulo. Fenomenal. Y vamos a trabajar ahora un poquito la serie lateral, ya que hemos liberado, ¿verdad? Toda esa zona de la espalda. Ahora nos tumbamos boca arriba, con las piernas estiradas sobre el rulo. Columna larga, ombligo adentro, caminito de hormigas, activando ombligo, tirando la cadera de arriba, hacia el techo, que la pelvis no se me balance, y exhalando subo, y alineando las bajas, hombritos encajados, columna larga, y la pierna muy estirada a la pared de enfrente, a la vez que la elevas. Profundiza abdominal, exhala, exhala, coronilla larga hacia la pared de enfrente, ¿sí? Siente la contradirección, coronilla y dos deditos del pie. Exhala, exhala, tres más, relaja la cabeza, conecta tus escápulas, obros atrás, y lejos de orejas, subo y una vez, te quedas con la pierna al ancho de la cadera, y exhalando, flexiona rodilla por delante, formando un tabletop, cadera rodilla, tobillo, noventa lados, y exhala, y que la mano delantera, la que tienes apoyada frente al pecho, que ayude, pero sin que sea en exceso, ¿sí? Conecta tu centro, estabiliza desde tu centro abdominal, y exhala, y exhala, respiro profundo, controla movimientos lentos, subidos y controlados, relaja la cabeza y estabilización, lumbopérdica, ni la pelvis se balancea, ni la lumbar pierde sus curvas, salga y al inhalar, alarga lejos la pierna, y dos más, me quedo con la pierna, estira del pie, flexi, con el talón, pinto círculos en la pared de enfrente, y un, pequeñitos, dos, tres, estabiliza la pelvis, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y cambio el sentido, uno, ya se va notando, si es el glúteo medio, cuatro, unigo adentro, tira de la cadera hacia arriba, y siete, ocho, controlo, la tenis, controlo el movimiento, nueve, diez, y descanso, y ahora vamos a coger el glúteo, nos lo vamos a colocar debajo de la cabeza, para trabajar un poquito la movilidad, a la vez que masajeamos la musculatura suboccipital, en la cabeza, causante muchos dolores de cabeza, de vértigos, de mareos, piernas flexionadas, padera, rodea, rodea, tubillo, forma 90 grados, ombligo adentro, y caminando de rindu, gastriando la cadera hacia arriba, relaja la cabeza sobre el glúteo, y desde aquí, al inhalar, la mano va hacia el techo, la mirada sigue a la mano, y exhalando, sigue una línea recta, hasta donde lleves, la mirada se va a la mano, mantengo ahí el estiramiento, y cogiendo aire, envuelvo a la mitad del camino, y exhalo, palma con palma, la pelvis estabilizada, las rodillas bien juntitas, que no se muevan las piernas, toma aire, y suelto, y me quedo ahí exhalando, y cojo aire, y exhalo, relaja la cabecita, sobre el ruben, siente las pequeñitas tensiones, en esa musculatura, como se va relajando, y tomo aire, y vuelta, exhalo, inhalo, disfruta del movimiento, siente como se abre esa cadena anterior, vea como se estira el pectoral, no tengas prisa, dos más, exhalo, con un aire, y exhalando, vuelvo, y última vez, exhalo, fenomenal, y en vez de caminar directamente al pectoral, lo que vamos a hacer es, trabajar la extensión, o cavar las manitas al ancho, o un punto más, el ancho de los hombros, las palmas se miran, apoyas las muñecas, sobre el rubro, piernas al ancho de las caderas, en peines apoyados, y que los pies no vayan, ni hacia adentro, ni hacia afuera, inhalando, conecta tu centro, y exhalando, al descender las escápulas, deslizas el rubro, y eso es lo que me ayuda, a extender, a crecer, no quiero que busques la sensación, de arquear hacia atrás, sino de alargarles de la colonilla, exhalando, desciende escápulas, abre el pecho y crece, ombligo súper apretado, no soltéis el abdominal, tres más, desciende escápulas y crece, hombros bien encajaditos abajo, no hiperestiendas la cabeza, alarga tu cuello, exhalando, hombros se encajan, ombligo apretado, en peques apoyados todo el tiempo, en el mar, última vez, exhalo, desciende escápulas, siente como tus hombros bajas, y te ayuda a extender tu columna, a crecer, fenomenal, desde aquí, buscamos ahora el trabajo, al otro lado, así que, deja el rubro, en ese mismo lado, y te tumbas para el lado contrario, fenomenal, empezamos, piernas estiraditas, ombligo apretado, caminito dormidas, exhalo, eleve, creciendo al mismo tiempo, con la mano de enfrente, exhalo, eso es, y profundiza el abdominal, en cada exhalación, exhalo, exhalo, larga la pierna, ombligo apretado, tres más, sentimos la activación, y un embutio medio, y esta vez, me quedo con la pierna, al ancho de la cadera, estabilizo, y exhalando, flexiona por delante, y al inhalar, alarga la pierna, a la pared de enfrente, exhalo, y el hombro, está bien encajado, la columna larga, siente la contradirección, cuando estiras la pierna, columna, y deditos del pie, exhalo, profundiza abdominal, no sueltes el abdomen, conecta tu centro, activa tu centro, y relaja la cabeza, sobre tu brazo, manteniendo una alineación cervical correcta, inhalando, estiro lejos, tres más, dos, última vez, larga esa pierna, larga esa columna, obligo adentro, estabilización pélvica, talón, con el talón, en flex, en pie, flex, circulitos, uno, dos, sin que se balance la pelvis, cuatro, cinco, aguante ese último medio, siete, ocho, nueve, diez, y cambio al otro lado, uno, en otro sentido, dos, tres, humo, adentro, cinco, seis, relaja tus hombros, relaja tu cuello, ocho, nueve, diez, buen trabajo, y desde aquí, volvemos a hacer el duro, ahora para colocarlo en la cabecita, recordad, piernas flexionadas, cadera rodilla tu unillo, forma 90 grados, la cabeza relajada, humo adentro, caminito de hormigas, y hombros lejos de orejas, y disfrutando del movimiento, sin prisa, inhalo, la mano hacia el techo, la mirada hacia la mano, relaja la cabeza sobre el rublo, y abre el brazo en línea recta, no lo bajes hacia la cadera, mantengo ahí exhalando, y cuando ya no tengo más remedio, coger ahí, porque si no me ahogo, vuelvo a levantar el camino, y exhalando, vuelvo a la posición inicial, eso es, toma aire, las piernas quietas, la pelvis no se rota, y bueno, qué gozada, por favor, ejercicio, ejercicio de gusto y rinín, ya, ejercicios de movilidad, súper importantes, que nos pasamos muchas horas, sentados, en la misma posición, toma aire, y exhalo, y me quedo manteniendo, el estiramiento en el pectoral, y cojo aire, vuelvo a la mitad del camino, cabecita relajada, masajeando, la musculatura supositorial, con el rulo, obvivo adentro, la pelvis no se gira, caminito de hormigas, encima de, exhalo, mantengo, y vuelvo, fenomenal, y sigue un poquito más complicado, vamos a trabajar en cuadrupedia, pero con las rodillas, encima del rulo, a poder ser con los dos pies en el aire, si veo que me voy mucho, 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 te dejo apoyar los deditos del pie, en el mat, hombros encima de muñecas, caderas encima de rodillas, y desde aquí, a poder ser con los deditos en el aire, mucha concentración, exhalando, estilo brazo, pierna contraria, y al inhalar, vuelves despacito, y exhalo, cambio, estilo brazo, pierna contraria, uy, vuelvo, quiero que alinies el brazo, y la pierna con el tronco, vamos cambiando, exhalo, estilo, concentración, uy, es complicado, eh, con los pies en el aire, exhalo, y es normal que a un lado se va mejor que al otro, concentrata, oh, burritos lejos de orejas, escápulas conectadas, la pelvis no se gira, y lo que busco es estirar, no elevar mucho, un poquito más, trabajo de cómplice, trabajo de control, conexión, cuerpo y mente, espalda recta, controlo, eso es, como se nota la diferencia entre un lado y el otro, muy bien, hay que buscar ahí, la simetría, fenomenal, dos más, volvemos, y última vez, y desde aquí, ahora vamos a terminar ya, con la tinta del pastel, como me gusta, trabajo de plancha, trabajo intenso, y ahora son las manos las que se van a colocar encima del rubro, hombros encima de muñecas, ¿sí? y quiero que apoyes los deditos de los pies, entonces, hombros están encima de las muñecas, caderas encima de las rodillas, escápulas conectadas, no bloquees los codos, siempre un poquito, de flexión, más que de flexión, desbloqueadas, los codos, las articulaciones, con una larga ombligo apretado, escápulas conectadas, y desde aquí, deditos de los pies se apoyan, exhalando, desde el abdominal, elevo las rodillitas dos centímetros, y al coger aire, vuelves a apoyar, exhalo, ombligo súper apretado, inhalo, exhalo, eso es, un poquito más, controla tus hombros, que no se hundan, controla tu cervical alineada, con el resto, de la columna, tres más, y en la tercera nos vamos a quedar, la sensación es que no estás haciendo nada, porque la curva no cambia, el culete no sube, simplemente la rodilla, dos centímetros, ¿sí? y nos quedamos, y desde aquí, está mi zopelis, espalda recta, exhala, y os tiro una pierna atrás, apoyándonos los deditos del pie, inhalo y vuelvo, y cambio de pierna, exhalo, espalda recta, ombligo apretado, no cambies la, altura del culete, columna alineada, sola la pierna, estiro, y una más, estiro, y ahora sí, a poner rodillas, redondito me llevo, el culete a los talones, buen trabajo chicos, hasta aquí está, sesión de pilates con el rumbo, espero que os haya gustado, nos vemos en la próxima, con, alguna otra sorpresa, chao, 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 Gracias.